Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios Recién un cordial saludo queridos hermanos en esta reflexión del pan de la palabra. Hoy en la lectura nos van a mostrar cómo Dios siempre ha estado preocupado por nuestra salvación. En la primera lectura del profeta Jeremías se nos va a hablar acerca de que Dios le habla a este profeta y le va a pedir que anuncie lo que él tiene para decir. El profeta dirá que en realidad no sabe cómo hablar en público, que tiene miedo, pero Dios lo reconfortará diciéndole que él va a hablar por medio de él. Van a ser las palabras de Dios las que salgan por la boca del profeta. Dios siempre ha estado preocupado por nuestra salvación, solamente basta con ver la Biblia y nos daremos cuenta de que Dios desde que ha estado en comunicación con el hombre siempre ha estado buscando su salvación, siempre ha estado haciendo alianzas, mandando jueces, después mandando profetas y por último mandando a su hijo Jesús. Así nosotros escucharemos en el Salmo. En el seno materno tú me sostenías. Dios siempre ha estado preocupado por nosotros. Dios siempre ha estado sosteniendo a los que creen en él. Siempre ha estado buscando crear esa relación. Y va a elegir a unos para que sean los que den el anuncio de su palabra. Ahora nosotros los católicos, los cristianos, estamos llamados a eso también, a ser profetas en nuestro tiempo. Tenemos que anunciar a Jesús, tenemos que anunciar el mensaje de salvación que tiene Dios para el ser humano, para aquellos que no lo conocen y que aún conociéndolo hacen caso omiso de lo que el Señor tiene para ellos. Así en la segunda lectura se nos va a hablar de que nosotros, aunque no conocemos, aunque no hemos visto a Jesús, aunque no pudimos entablar relación cuando Él estaba en este mundo, nosotros creemos en Él y sabemos que Él está vivo. Esa fe, esa esperanza es lo que nos dará nuestra salvación. Pero también nos invita o nos impulsa a que nosotros también anunciemos esto que nosotros hemos heredado desde los apóstoles a través de nuestros padres hasta hoy en día, para que también se lo comuniquemos a los demás, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, amigos, y si Dios lo permite, a personas que estén lejos de nosotros. Así también en el Evangelio según San Lucas, se nos va a hablar acerca del anuncio que va a tener Zacarías sobre el nacimiento de su hijo Juan, que va a ser el final de todos esos profetas que anunciaron la salvación que va a tener su culmen o su representación en la figura de Jesús. Así que queridos hermanos, tengamos la fe que tuvieron todos estos profetas, que incluso pasando dificultades, siguieron anunciando a Dios, siguieron anunciando su mensaje. Así mismo, como hoy celebramos la fiesta de San Juan Bautista, nosotros también tengamos esa esperanza puesta en Dios. Anunciemos que Jesús es la salvación y aunque pasemos dificultades, nunca perdamos la fe, nunca perdamos la esperanza. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita. Más información, sanpablo.com De la palabra, misal diario para el pueblo de Dios.